La gripe, el trancazo y la tos son las enfermedades más comunes en época de invierno. Las repentinas lluvias toman desapercibida a la ciudadanía y provocan que el cuerpo se resfríe. El especialista en enfermedades respiratorias, Patricio Reyes, es que la hemorragia se produce porque con el frío es más probable que los virus entren con facilidad. Ante esto, muchos ingieren antirripales al presentar molestias. Estamos insistiendo a la población, si usted tiene una enfermedad respiratoria, si usted está estornudando, está tosiendo, está con congestión nasal, use una mascarilla para no transmitir la enfermedad al resto, para no contagiar. Es más fácil protegerme yo, para no contagiar a los demás, a que los demás usen mascarilla. Insistimos en este tema. Si tiene niños que están enfermos, no los envía a la escuela. La ciudadanía opta por la ingesta de medicina natural para curar los resfriados, porque consideran que es más efectiva. También salen a la calle abrigados o con un paraguas. Las lluvias, mojarse, los pulmones de ellos son como más sensibles que uno que ya es joven. Obviamente uno puede tomarse algún medicamento, pero un bebé es como que difícil, llevarlo a atender, darle cualquier medicamento, más que solo jarabes. Y acudir a cualquier enfermedad que provenga del invierno, acudir a los centros médicos. Por esos tiempos es normal que las enfermedades respiratorias aumenten, y entonces, como recomendación ahí nosotros como ciudadanos, cuidarnos, porque siempre el clima va a influir en las enfermedades, ¿no? Entonces, tener ese cuidado, y pues también, o sea, la ciudadanía, pues hacer conciencia de que el cuidado depende de nosotros. Los síntomas del COVID-19 también suelen confundirse con una gripe común. Reyes recomienda que si estos se extienden hasta por 48 horas, podría ser coronavirus o influenza. Acota que en esta temporada, el dengue alcanza su punto de reproducción más alto del año, y por ende, los contagios aumentan. Eliminar el criadero de zancudos en las casas, veamos que no hay agua acumulada, tanques, fuentes, llantas, en fin, donde se puede acumular agua, donde se reproducen los zancudos, y fumiguemos la casa a los alrededores, la parte de afuera. Abrigarse, usar mascarilla y toldos, son las recomendaciones que aporta el experto en esta temporada de lluvias. Se aconseja también acudir al médico si los síntomas persisten.